Bien, vamos a hacer una nota. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Bueno, Rosa Sarriés con la alegría de una jornada espectacular para disfrutar a pleno el parque, el parque público, ¿no? Sí, por supuesto, gracias. El parque público que lleva 50 años de lucha en el límite entre lo público y el interés bajo distintas máscaras de que deje de serlo. Exactamente. Bueno, se ha dado en la última semana algo muy particular que es supuestamente, algo que es ilegal e ilógico, la escrituración del barrio Médanos sobre terrenos fiscales que todavía la legislatura provincial no se ha expedido y si se ha expedido ha sido a favor siempre de lo público, ¿no? Sí, mira, el jueves, este próximo jueves, a las 6 de la tarde en el INTA, Susana va a dar una charla de capacitación sobre la cuestión dominial en el parque Lirio. Bien. Con toda la legislación y todos los antecedentes del barrio Médanos. Y en la audiencia, porque vos fíjate, me corro un poquito lo que vos me decís, pero fíjate esta movida popular lo que ha generado. Generó el proyecto, en el cual vos tenés mucho que ver, en la DIGAP, la COPAP que salió, aunque no aparezca en el marco de esta movida, y los trabajos de la COPAP, un poco, no sé si por deseo o esos efectos colaterales, puso en tema la cuestión dominial del parque, que estaba ajeno. Y ahí nos dimos cuenta que este proyecto, este LEMPAR, y quizás la COPAP, veremos en qué termina, van por la duna frontal. La duna frontal que es el bocado, la presa en este momento. Y que el uso de la duna frontal ha terminado con la costa bonaerense, porque esos hemos ido personalmente a los municipios Estrella, Villa Gesell, Pinamar, Alcarilova, Río Privado, desastres ambientales, se han quedado Horacio sin el recurso playa, por utilización de la duna frontal. Así que hoy he hecho una convocatoria a toda la comunidad, y especialmente a la gente de la tercera edad a la cual pertenezco, porque esa gente de la tercera edad ha sido testigo de los 50 años de lucha, y parte, bueno, eso nos tiene que acompañar Horacio, la situación es pero crítica, porque no se trata ya de un pedazo del parque, o del bosque del parque, la duna frontal, lo que no está ocupado. Y si eso se ocupa, la cuestión ambiental es terrible, es una cuestión de soberanía territorial. Algo parecido ha sucedido con Bahía de los Vientos, en definitiva. Bueno, totalmente. Totalmente, acá nomás. Y con Quequén, que a raíz de esas obras del puerto ha terminado. Bueno, pero estamos por esas cuestiones providenciales, en condiciones de evitar que eso ocurra. Y después de ver los paradigmas que nos proponen, en Villa Gesell, Pinamarca, Ariló, con la situación angustiante que tienen, ver las costas y las playas que tenemos en nuestro distrito, bueno, es incomprensible que estemos en esta situación, porque tendríamos que estar todos preocupados que eso se preserve, porque es maravilloso. Sobre todo las autoridades, ¿no? Por supuesto. Pero también tenemos que analizar que esas autoridades salen de una sociedad que de pronto está un poco desatenta a las cuestiones fundamentales. Así que en una actitud fraterna, porque realmente podemos estar encontrados con algunas miradas, pero somos hermanos, somos ciudadanos, estamos todos en lo mismo. Tenemos que ponernos a trabajar en este aspecto. El clima de hoy...